¿Qué hago con los síntomas del dengue o del chikungunya? ¿Cómo saber cuándo me puedo reintegrar al trabajo? ¿Cuándo puedo comenzar a hacer ejercicios? O también para aquellas personas que no saben cuándo retomar la ingesta de alcohol. Pues todas esas preguntas, a todas esas preguntas les estamos dando respuesta el día de hoy en nuestro programa. Participen con nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba solucionesgb. Hoy utilizando la etiqueta consulta tu fiebre. ¿Y por qué consulta tu fiebre? Porque justamente la fiebre aguda es, digamos, el común denominador entre los síntomas de muchísimas epidemias que están azotando a la comunidad venezolana. Hoy por hoy estamos hablando del caso del dengue, del chikungunya, de la malaria, incluso de otras quizás menos frecuentes como la mononucleosis, la mononucleosis infecciosa. Ahora, ¿cómo han venido evolucionando estas epidemias durante los últimos años? Bueno, una cosa importante que hay que aclarar es que la fiebre por virus de chikungunya, que es como se le debería decir, es una fiebre que ha pasado, se descubrió en 1950, ese virus. Pero permaneció en África durante muchos años, específicamente en Tanzania, y de ahí viene específicamente su nombre. Pues el nombre en africano significa hombre torcido. La característica es que esa epidemia vino por primera vez a tener casos autóctonas, porque esa epidemia se fue a Asia también, a la India, por migración localmente de los casos. Entonces eran casos importados. Ahora, en América, por primera vez existe un caso autóctono en San Marten, por ahí en noviembre del 2013. Ese fue el primer caso. A partir de ahí hubo otra epidemia que empezaron a diseminarse en toda América, con un factor bastante importante en República Dominicana, en donde hemos visto el comportamiento epidemiológico y por eso se puede inferir mucho lo que puede ocurrir en Venezuela. El tema con la fiebre es que el paciente consulta con fiebre y más o menos se va orientando, pero la enfermedad, tanto la chikungunya como el dengue, comparten ciertos síntomas. Uno de ellos es la fiebre. Pero el paciente con chikungunya, por ejemplo, tiene la tendencia a tener más cuadro articular, y eso tiene un motivo fisiopatológico, mientras que el dengue tiende a tener más cuadro doloroso muscular. Eso los médicos le llamamos miatria. El cansancio, la debilidad, más o menos es igual en ambos. Y hay una diferencia bastante importante y es que el dengue tiende a bajar las plaquetas, a entorpecer la coagulación, mientras que el chikungunya tiende a dar menos eso. Pero en las primeras etapas de la enfermedad, las dos pueden solaparse en síntomas, y eso es lo que los hace difíciles. Fíjate que entonces estábamos hablando de que se estima que en el país se hayan diagnosticado hasta ahora, se hayan registrado unos un millón aproximadamente 250 mil casos de fiebre aguda. Y este es el síntoma, digamos, que comparten muchos de estos virus. ¿Qué es lo preocupante de todo esto? Lo que pasa es que hacer el diagnóstico de chikungunya implica hacer, muchos de los casos se llaman sospechosos. Y el diagnóstico formal, como caso formal de chikungunya, debería tener o un análisis serológico o tener la evidencia del virus. Y eso es un test bastante complicado de hacer. Entonces, muchos de los casos o se suponen o pasan como casos sospechosos, ¿verdad? Para confirmar un caso, para decir realmente que estadísticamente que es chikungunya, entonces uno debería hacer ese test. Y entonces queda como caso sospechoso. ¿Ha quizás todo esto incluido en la proliferación de los casos de estas enfermedades en nuestro país? No, fíjate que, bueno, con relación al diagnóstico específico, al principio, cuando nosotros no tenemos todavía el conocimiento formal de que el virus está circulando, tenemos la obligación de hacer diagnósticos. En esas oportunidades, pues los primeros casos todos tienen que ir a hacerse la serología o la PCR, que es un estudio molecular que en este momento es lo que nos está dando la identidad de los virus. También pasa con otros virus. Eso lo hacemos al principio, pero cuando ya los casos comienzan a aumentar, obviamente ya la suposición, o sea, se determinan los casos como sospechosos y entonces no todos se llevan a diagnóstico definitivo. Sobre todo se van a llevar los que tienen lo que llamamos un curso atípico, que es la evolución como no la esperamos. Nosotros para chikungunya, ¿qué nos habíamos planteado? Un cuadro febril agudo que va a tener sobre todo un dolor articular. O sea, va a haber manifestaciones articulares que puede ser solo dos, que puede ser simétrico, que puede ser poliarticular, que sabemos que tiene un curso agudo, que va a tener luego un periodo subagudo y luego un periodo crónico que le va a corresponder a algunas de las personas donde por persistencia de la viremia o por lo que yo llamo un sustrato especial, porque a veces hay personas que ya tienen una enfermedad articular o una enfermedad inmunológica que predispone a esas manifestaciones articulares. Entonces, en esas personas era donde nosotros estábamos como esperando que iba a perpetuarse el cuadro articular. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Que esto nos está dando un espectro de manifestaciones clínicas diverso. Y nosotros hemos visto, por ejemplo, personas hipertensas que nos llegan con una hipotensión severa y entonces vamos a no tener un curso típico y obviamente ese queremos saber es chikungunya y lo llevamos a diagnóstico especial. Y es que hay ciertas patologías que justamente predeterminan, en cierto modo, cómo va a cursar la enfermedad en la persona. Como te dé chikungunya a ti, quizás no es como se va a manifestar en mí. Y de eso vamos a hablar también más adelante. ¡Gracias!